Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo el nuevo arma mítica que han introducido dentro del juego con el parche 15.21 Se trata del artefacto de camuflaje del depredador Ahora os enseñáis donde se encuentra este objeto y como conseguirlo Pero antes chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal se siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Y así gente, vamos a ver donde se encuentra este artefacto Bien chicos, tenemos que venir a Feudu Fortivo a buscar al señorito depredador Que está por algún lado, depredador o depredador Mira, lo estamos escuchando, está aquí, está aquí, está aquí No, 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 no me vengas con malajarras como Wolverine, tío Ya tengo un trauma con eso, no quiero otro trauma What the fuck, es invisible tío Por eso chicos, os recuerdo que en la tienda de objetos de Fortnite podéis usar el código sin sangre Así que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Oye, está ayudando tú Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Loco Gol Loco, vaya citada de personaje Y Wolverine, y Wolverine ya estaba roto, pues imagínate este tú Me he perdido ¿Y dónde va? Ah, está aquí Sí, sí Está por el agua, creo Sí Pero no Oh, hostia Ojo, aquí está el arma Como podéis ver, aquí es el arma Artefacto de camuflaje de depredador Y eso está también peces tú Que está también peces Lo tienes que te agarrar, no te puedes curar Es un guantelete A ver Ahora entro, ahora me ves Y ahora no me ves ¿Dónde estás? Ah, pero no tengo nada, tío No puedo usar ningún arma O sea, si cambio algún arma se quita el camuflaje Bueno, es un camuflaje que va a ser Bueno, si te quedas quieto no te ve nadie Pero si te voy a decir que se te ve la silueta, ¿no? Me estás viendo tú Sí Exactamente no, vale O sea, que Ay, cuesta verte Pero no es completamente inisible De hecho, nosotros lo estamos viendo Al depredador lo estamos viendo Dámelo y Me pongo yo, pues tú ves Espérate aquí, quiero que se me quite Mira, se te empieza a parpadear Como quedan 5 segundos Dura 30 segundos en total Ah, y se recargan 30 también Sí Te has quedado sin brazos Ahora es nada Nada más chicos Así es como se consigue el objeto del depredador Está en toda la zona de Fedeufurtivo, ¿vale? Está en toda esta zona Y como conseguirlo matando Lo tendrá bastante vida Será como rollo Wolverine La Aintu le ha soltado una leche La casi lo mata prácticamente Le ha quedado poquita vida Y nada más chicos Espero que este video os haya gustado Si así, recordad reventar ese botón de like Suscribiros lo que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código sin sangre Nos vemos gente Hasta el siguiente video Adiós